El gobierno del estado Carabobo inició el primer plan vacacional para niños, niñas y adolescentes de las 11 casas de abrigo de la entidad. Solamente con verles su sonrisa y con escucharlos a ellos, pues con eso solamente les dicen todos los felices que están, todos los agradecidos, cosas que no les habían hecho nunca. Y bueno, aquí estamos para darle cumplimiento una vez más a los derechos de los niños. Las actividades están enfocadas en seguir ofreciendo a los infantes la atención integral que requieran. Todos les están cumpliendo toda su atención integral como tal, el vestido, la comida, educación, atención médica como tal. Se les están acomodando las instalaciones de la casa de abrigo de Guadalacabo que no estaban en las condiciones más óptimas, apropiadas para estos niños. Se les está controlando en su parte de atrás, van a ser divididos las niñas, van a ser los varones, los niños que tienen problemas de salud. La puesta en marcha del plan vacacional garantiza el derecho a la recreación de los infantes en situación de abandono, como lo establece la Constitución Bolivariana de Venezuela.